El Ayuntamiento de Pozo Blanco abona un millón de euros en nóminas y pagos de facturas a proveedores. El Consejo de Historia muestra su respaldo a la reducción de trámites para las familias numerosas. Izquierda Unida expone ante el Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea la grave situación del norte de la provincia sin agua potable. Nueva actividad intergeneracional en el Centro Activa. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es jueves 7 de marzo. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar un incendio en la parte trasera de la calle Adolfo de Torres. El siniestro ha afectado a un cuarto trastero y afortunadamente no ha habido que lamentar ningún herido. El siniestro ha afectado a un cuarto trastero y afortunadamente no ha habido que lamentar ningún herido. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha abonado en el último día un millón de euros en nóminas a trabajadores y pagos de facturas a proveedores una vez que se ha solventado la vacante que existía en el puesto de interventor o interventora del consistorio que quedó cubierta dicha vacante el pasado viernes. El alcalde Santiago Cabello ha explicado que el pago de nóminas se ha realizado al cuarto día hábil del mes dentro de la normativa del Estatuto de los Trabajadores según el artículo 29 por lo que ha lamentado que se intente generar una confusión innecesaria. Cabello también ha explicado que las cuentas del consistorio están saneadas con amplios remanentes totales de más de 12 millones de euros y deuda a cero frente a la altísima deuda que heredamos de los gobiernos del PSOE. También ha explicado que tras cubrirse el puesto de interventor en los próximos días se actualizará el calendario de pago de facturas y subvenciones para volver a los parámetros habituales. El regidor se ha referido a la doble subida del 0,5% para los funcionarios aprobada desde el Gobierno central que según ha explicado ha solicitado en varias ocasiones por escrito al Departamento de Recursos Humanos y Personal que se aplique y actualice algo que también se transmitió delante de los representantes sindicales en la última mesa de negociación sin que en ningún momento se haya atendido esta petición desde la Concejalía. En cualquier caso ha avanzado que se ha puesto a ordenar el pago de este aumento. Santiago Cabello ha explicado que estas cuestiones se unen otras detectadas que en algunos complementos de productividad y horas extras que en el contexto de la nueva etapa que se ha abierto en la Concejalía van a ser revisadas debido a las incidencias que se observan en algunas autorizaciones de pago firmadas por el ahora ex concejal del área, Gerardo Arevalo, cesado esta semana. Las cuestiones que han ocurrido en esta Concejalía y que han motivado las decisiones que hemos comenzado a tomar deben acabar y marcar claramente un antes y un después, ha explicado. Por último, Santiago Cabello ha solicitado a los sindicatos que cesen en la campaña de acoso y derribo que han emprendido desde hace meses contra él y el equipo de Gobierno y ha tendido la mano para volver al diálogo en las mesas de negociación así como al respeto y a la sensatez por el bien común en el ámbito laboral. El alcalde Santiago Cabello ha mostrado hoy su satisfacción por el hecho de que la Junta de Andalucía haya decidido reducir a un solo documento el trámite para la declaración de familias numerosas una simplificación administrativa que entrará en vigor en breve tras haber sido ya publicada en el BOJA y que supone una comodidad para todos los solicitantes de prestaciones que tendrán mucho más fácil el proceso para acceder a ellas frente al sistema más complejo que existía en la actualidad. Cabello ha explicado que esta propuesta de reducción de procesos burocráticos incluida en el plan autonómico Andalucía simplifica ha sido una demanda en la que la Asociación de Familias Numerosas de los Pedroches y la Concejalía de Familias de Pozo Blanco venían trabajando desde hace tiempo por lo que ha felicitado a la concejala Lola García y a las personas del colectivo por este magnífico trabajo que ahora ve sus resultados. Lola García estuvo presente en la reunión en la que la Junta anunció este cambio administrativo como presidenta de la Asociación de Familias de los Pedroches un encuentro que estuvo presidido por el delegado del Gobierno de la Junta Adolfo Molina y la delegada de Inclusión Social Dolores Sánchez. García ha explicado que durante esta sesión de trabajo también se abordaron otros temas que preocupan como la tardanza y la renovación de los títulos de Familias Numerosas o la reforma de la ley actual de Familias Numerosas que está estudiando el Gobierno Central y que se teme que pueda significar la desaparición de esta denominación tal como hoy se conoce. La EDI ha explicado por último que desde la concejalía y la asociación se viene trabajando en diversos programas como el de la compra de libros para infantil exenciones fiscales o atractivos para el turismo en familia pero también en una serie de reivindicaciones relacionadas con diversas administraciones como era en este caso la Junta de Andalucía que hayan sido sensibles a esta petición significa que han entendido la necesidad de facilitar a las familias numerosas que adquieren esta condición legal y disfruten de sus beneficios. Pues este tipo de familias contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de la sociedad y requieren un tratamiento adecuado que pueda ser un incentivo explicado. El Centro de Impulsa 10 de Pozo Blanco acogió ayer un encuentro promovido por UPTA la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y la Red de Ayuntamientos Emprendedores para explicar el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación que siempre están acompañándonos en todo momento y a todos los aquí presentes. Hoy tenemos aquí con nosotros a Gloria y Pilar para informarnos de forma práctica y dinámica el nuevo sistema de cotización por ingresos reales sobre las últimas actualizaciones de cotización para trabajadores autónomos y mejoras en su proyecto, en su protección social. Creo que va a ser una jornada muy interesante y una oportunidad que nos da el proyecto Red de Ayuntamientos Emprendedores de Córdoba, financiado por la Diputación de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de Pozo Blanco y ejecutado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos para intentar revertir la situación. Yo ya, sin más, os dejo con Pilar y con su compañera Gloria para que ella os informe de todas vuestras dudas, la podáis escuchar y pasáis una jornada interesante. Muchísimas gracias por asistir esta noche y robar un poquito de vuestro tiempo, de vuestra conciliación para venir a aprender un poquito cositas que os quiero comentar sobre el nuevo sistema de cotización y las mejoras en la protección social de los derechos de los autónomos. Agradecer, evidentemente, a todos los que estáis aquí presentes, a la Diputación de Córdoba por financiar este interesante proyecto y, por supuesto, al Ayuntamiento de Pozo Blanco y a su concejala Maribel Sánchez por la gran acogida y el trato que nos ha dispensado en el día de hoy. Sin más, mira, os voy a comentar... Bueno, yo quiero que esto sea, evidentemente... Yo me voy a subir aquí como la artista. Yo quiero que esto sea, sobre todo, un espacio donde, bueno, yo os pueda explicar cositas, pero que también cuando no entendáis algo, no estéis de acuerdo con algo de lo que se haya legislado, que, por supuesto, que levantemos la mano y lo comentemos entre todos, que yo, si algo tiene este proyecto y creo que es interesante que lo sepamos y que podamos trabajarlo entre todos, es que, además de explicaros yo todas las... Bueno, las cositas que tengo en mente, que os voy a explicar de forma práctica y más o menos rápida, tampoco quiero quitaros mucho tiempo, Yo también quería que vosotros me contarais las necesidades que veis que tiene el trabajador autónomo, las oportunidades que puede tener, las complicaciones que os encontráis a diario en vuestros negocios, pues bueno, para que tanto desde la Administración local, Administración autonómica, Diputación de Córdoba y, evidentemente, el Gobierno de España, pues este proyecto hay en muchísimas otras ciudades, otras provincias y entonces, bueno, le podamos plantear, pues algunos cambios si fueran necesarios. En primer lugar, quería presentar un momento a la entidad UPTA, son las siglas de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y entre las múltiples funciones que tenemos, que son muchas, podemos destacar, pues bueno, pues tres, ¿no?, que hemos reflejado ahí en la diapositiva. Por un lado está la de representación institucional, que eso significa que defendemos los intereses de los autónomos ante las instituciones para conseguir un trabajo de calidad, del trabajo autónomo, un trabajador autónomo, un trabajo de calidad reconocido y sobre todo protegido, ¿vale? He escuchado a lo largo del día de hoy y, bueno, en muchísimas jornadas que voy realizando con mi compañera, vengo escuchando que muchísimos autónomos no tienen derechos a nada, sí, ya me estáis diciendo que sí. Bueno, pues voy a explicar algunos de los derechos que sí tenéis, aunque a lo mejor no lo sepáis. Entonces, bueno, pues ese reconocimiento de un trabajo autónomo protegido, pues es una de nuestras funciones ante las instituciones, ¿vale? Entonces, nos sentamos en la mesa de negociación para, bueno, pues para eso, efectivamente, para intentar luchar por los derechos de los trabajadores autónomos ante el Gobierno u otro tipo de entidades, ¿vale? La asistencia técnica al trabajador autónomo y personas emprendedoras, que eso significa que desde el inicio de una idea de negocio hasta, bueno, por desgracia que se cierre, nosotros estamos disponibles siempre para poder atender a las personas trabajadoras autónomas. La de información a nuestros asociados sobre todas las ayudas, subvenciones, cambios normativos. Estamos a nivel práctico total. A principios de año, el trabajador autónomo tendrá que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social cuál va a ser su previsión de rendimiento neto en ese año, ¿vale? Ahora os explico más o menos, por ejemplo, ¿qué está haciendo la gente? Coger la renta del año anterior, más o menos, eso es que hay que hacerlo así, coger la renta del año anterior e incrementarle un 10% y esa sería la previsión de rendimiento neto anuales. Netos son ingresos menos gastos, no todo lo que te entre en la caja, sino todos los gastos deducibles que podamos quitar. Pues evidentemente los quitamos, ¿vale? Para que el rendimiento neto, pues bueno, sea un poquito superior. Entonces, muchos me diréis, yo es que no sé los rendimientos netos que voy a tener a lo largo del año. Os dan la posibilidad de cambiarlo durante 6 veces a lo largo del año, ¿vale? 6 veces. A ver, una vez que sepamos, los rendimientos netos los vamos a dividir entre 12, que son 12 meses lo que tiene el año, ¿vale? Y entonces veremos en qué tramo estamos. Y ahora ya una vez sepamos en el tramo que estamos, veremos si cotizamos por la base mínima, dentro de este tramo, por la base máxima, con estas cuotas, o por una intermedia entre la mínima y la máxima, y la multiplicamos por 31,3. Lo voy a repetir por ejemplo. Esta mañana ha tenido lugar en el Centro Activa una nueva dinámica intergeneracional en la que nuestros mayores han explicado la utilización de diversos utensilios tradicionales. Buenos días, chicos y chicas, y jóvenes, y jovenzuelos. Estamos en el Centro Activa y ya esta actividad se hizo el año pasado, tuvo mucho éxito y vamos a repetirla con algunas novedades. Están aquí los alumnos y alumnas del IER Ricardo Delgado Vizcaíno. Y tenemos a muchos mayores del programa a tu lado y usuarios que vienen a menudo aquí al Centro Activa. Así que no me voy a demorar más, va a hablar doña Rocío, que es la profesora de Oratoria y Debate, que es la asignatura que tenéis ahí en el instituto, y os va a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿vale? Venga, que os lo paséis bien. Estupendo. Buenos días. Lo primero me gustaría agradeceros a vosotros, los abuelos y las abuelas que habéis venido y os habéis quitado vuestro tiempo libre para estar aquí, compartir esta jornada con nosotros tan bonita, que llevamos tiempo preparando. Y de verdad que quería daros las gracias, además, por todos estos objetos que habéis traído, que me parecen valiosísimos, y de los que van a aprender mucho nuestros chicos y nuestras chicas hoy. También estoy muy contenta de ver este salón tan lleno, igual que el año pasado, lleno de gente de distintas edades, y eso es lo que a mí me gusta, la convivencia, que me parece fundamental, ¿no? Entonces, pues, dentro del marco de la asignatura de Oratoria y Debate, nosotros lo que intentamos es que se trabajen las habilidades comunicativas en distintas situaciones, y entre ellas situaciones que se puedan dar en la vida diaria. Y qué mejor que hablar con nuestros mayores, saber hablar en qué registro con determinadas personas, saber expresarse y, además, aprender. De manera que esta actividad la hemos propuesto como una actividad de proyecto de aprendizaje servicio, donde, al mismo tiempo que hay un aprendizaje por parte de nuestros jóvenes, van a aprender cómo eran los modos de vida de antes, que eran mucho más duros y más difíciles que los que, por suerte, tienen nuestros chicos y nuestras chicas. Ahora, aparte de aprender eso, también se da un servicio a la comunidad. De manera que nuestros chicos y nuestras chicas van a pasar tiempo y van a convivir con vosotros un ratito, van a transmitir, pues, su energía, su alegría, su vitalidad y la forma de ser que ellos tienen, que siempre nos rejuvenece a todo el espíritu. De manera que, por un lado, tenemos ese aprendizaje y, por otro lado, que ellos se vayan comprometiendo también con nuestra sociedad, que los consideramos que están en una edad que son jóvenes, deben de estudiar, y parece que hay que dárselo todo, pero ellos también están ya en una edad de comprometerse con las generaciones, con las necesidades sociales que haya, y que es mejor que pasar un tiempo, una convivencia, dar compañía a personas mayores, que me parece fabuloso. De manera que yo estoy súper feliz de esta iniciativa, que ya la empezamos el año pasado con muchísimo éxito. El año pasado lo podríamos definir como un encuentro y este año lo podríamos definir como una convivencia, porque yo creo que lo que vamos a hacer aquí son tres cosas. Uno, vamos a aprender. Dos, vamos a convivir después con juegos, manteniendo después unas charlas más distendidas, conociéndonos un poco más. Y tres, vamos a disfrutar. Así que yo creo que vamos a tener una jornada maravillosa. Y sin más, pues también agradecer al ayuntamiento, por supuesto, las instalaciones tan estupendas que nos permiten y la facilidad para hacernos llegar a todo este grupito tan salado de abuelitos y de abuelitas que vienen a participar con nuestros jóvenes. Y agradecer también especialmente a Cristina, que siempre me facilita en todo lo que puede la labor. Y desde luego también me consta que ha tenido sus inconvenientes personales y aquí ha estado a pie de cañón sacando esto adelante por vosotros. Que sepáis que es por vosotros y por vosotras. Y desde luego, pues, daros las gracias de corazón. Bueno, pues, buenos días. Vamos a ver, yo os he traído un sifón. Esto seguramente a vosotros os suene raro. El sifón es un... Eso lo hacían aquí en el pueblo. Había tres fábricas de hacer sifones. Servía para ponerlo en el vino tinto o en el vermouth, lo hacían esto. Es agua con gas. El mismo gas es un gas carbónico que es lo que le ponían a... Lo que le ponen ahora a los barriles de cerveza para que salga. ¿Vale? Esto era muy común en los bares. Ya digo, lo hacían aquí en tres fábricas que había. Era curioso, lo venían a repartir y venían a repartirlo en una mula. Lo llevaban por los bares repartiéndolo en principio en una mula. Para enfriarlo, ¿cómo lo hacíamos enfriarlo? Pues en unos frigoríficos que había con hielo. ¿Cómo nos llevaban el hielo? Con otro caballo y un carro que lo llevaban de ahora a lo que veis, la Sarchi. Allí es donde se hacía el hielo y otras fábricas que había más. Yo os voy a traer dos o tres cositas que he traído. Lo primero, os voy a enseñar, que es de mi padre, los relojes que antes se usaban. Así lo puedo abrir. Los llevaban en un chalequito, los del campo, los llevaban siempre puestecito aquí y miraban su hora y veían este, más que que no tiene su tapita. Pero vamos, esto es lo que se usaba antes para los del campo, bueno, y todo el mundo es lo que se usaba. También he traído un cepito hecho por mi padre. No sé si vosotros, esto lo habréis visto algunos, me imagino que algunos sí, otros no. Y lo hizo él en sus tiempos libres, su cepito, se abría. Vamos, él lo hacía en grande, pero me hizo uno en pequeñito. Y también las sillitas que se usaba antes, también he hecho todo por mi padre. Era la NEA que se hacía, lo hacían las sillas porque otra cosa no había, ni sillones ni nada. Y hacía sus NEAs con unas cuerdas que había especiales, que todavía las hay. Y hacía las sillitas, las aneaban y eso es lo que había. Y también me hizo una cunita cuando yo era pequeñita, para que yo pusiera mis muñequitos. Me hizo su cunita y me la aneó, como no había otra cosa, pues esto es lo que había. Explícale Mercedes, ¿qué es esto? Este plato es cuando estábamos en los campos de pastores. Pues allí no se usaba nada más que un plato para comer todo en una mesa. Se usaba la sartén, se guisaba. Y entonces se echaba en el plato, se ponía y cada uno, estaban sentadas, iban con sus cucharitas, comiendo todo del plato. No como ahora, que ahora se lian cada uno su platito, cada uno su vaso. Antes no. Antes era nada más que un plato y cada uno su cuchara. Y así íbamos apañándonos. Otra cosa. El de Limía era, cuando estaba en la era, que iban, sacaban los granos. Y entonces se le medían el grano, pues entonces se lo echaban a los sacos, a los costales. Y luego había una cuartilla, que esa ya no la tengo yo. Había una cuartilla, y medían, echaban el grano, las hacían así, y eso era lo que tenían para la... Era la cero. Ahí, la cero ese que... Era la media que tenían para... ¿Era tan exquisito antes como ahora con la comida? Que si antes, si era tan exquisito con la comida como ahora. Oye, antes vosotros no habéis pasado fatigas ninguna. Nosotros hemos pasado, yo gracias a Dios no he pasado mucho porque mis padres no estaban... Ese mi abuelo estaba, tenía agua en el trabajo, estaba en el ayuntamiento y nos hemos pasado fatigas. Pero hemos pasado fatigas, cegando, arrancando garbanzos, en las eras, brillando. Yo he traído esta ruilla porque antes no había agua, como ahora mismo tampoco. Ahora no hay potable, pero vamos, que antes que no la había en las casas. Y esta la hizo mi madre y nos la poníamos en la cabeza y encima de la ruilla nos poníamos un cántaro que íbamos a por el agua alpilado, cada uno donde podía. Esto, la ruilla. Esto, como antiguamente no había bolsas de plástico, teníamos talegas. Y con la talega íbamos a por harina, a por garbanzos, a por, vamos, legumbra y lo que hiciera falta. Y afortunadamente era mejor que lo que tenemos ahora, con el plástico. No había tanta contaminación y nos tenían talegas, nuestras madres y nosotros llevamos talegas. Esto es un molenillo de moler café y la pimienta o lo que sea, lo que yo lo he utilizado más en moler pimienta y cosas así. Esto es, se metía por aquí, se metía por aquí, le daban la vuelta y luego salía por aquí molido. Esto es una cosa. Ya está. Y ahora, esto ha tenido muchísimo éxito, esto lo ha traído un montón de gente. Si los veis, los hay de muchos tamaños. Este está rajado porque la madera se rajaba. Tiene grapa. Igual que este. Y explícale, veis, aquí hay otro. Sí. Y otro. Exactamente. Esto está hecho de encina. Y es de, se le llama adornillo. Antiguamente, en vez de tener batidoras y cosas de esas, pues tenían el adornillo, hacían mayonesa, gazpacho, lo que hiciera falta, machacar ajo, lo que fuera. Dícale, buenos días. Esto eran los seditos del pan, para cuando hacían el pan, pues le ponían a cada uno su sedito. Esto es de mi madre. Es un sello para el pan. Es un sello para el pan. ¿Habéis escuchado? Cada panadero. Cada panadero. Cada panadero. Esto se lo hicieron a mi madre. Y cuando ellas hacían el pan en el horno allí en el campo, pues le ponían los sellos y lleva la inicial a la de mi madre. Buenos días. Este es un cubo, como es lógico, para hacer comida porque es más resistente el cobre que el otro y dura más. Servía para toda clase de comida, aparte que también lo he visto con yo en la feria, los feriantes cuando venían, hacían las garrapiñadas. Chaban azúcar, almendras, canela, mueve que te mueve en el ratito que les pagaban y luego los comprábamos unas célebres garrapiñadas. Así que esto era la función de aquellos entonces para hacer más comida. Las chimeneas tenían una cadena y ahí se colgaban en las llaras y hacían la comida. Esto es un soplete, lo cual también hemos visto que había un tubo con un buberito y asoplaba a distancia. Y en cambio también este es más moderno. Se le daba aire a la cadena, a la candela, para reactivar el fuego. Mira, esto es un candil que se utilizaba para alumbrarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se funcionaba? ¿Cómo funcionaba? A esto se le echaba aceite y se hacía una torcida de tela. Yo la voy a hacer para que veáis cómo era. Esta era la torcida. Entonces, como esto estaba lleno de aceite, un poquito gorda me ha salido, antes era un poco más fina. Se introducía ahí, esto estaba empapado en aceite, entonces pues ardía estupendamente. Y se me colgaba y este era el sistema de luz que había. Este es el hocino, esto mi esposo podría explicarlo mejor que yo, porque yo esto lo he utilizado poco. Esto es solo un momentito, ¿eh? Pero esto lo utilizaban los hombres del campo, lo llevaban casi siempre los hombres del campo, y os voy a decir, ¿cómo? Me eché en el cinturón, aquí no corta nada. Esto lo llevaban los hombres del campo, aquí, como vais, colgaba el cinturón. No les molestaba para trabajar, ni para nada. Y si se encontraban alguna cosa un poco rara en el camino por donde iban, echaban mano, cogían, la cortaban, se lo calaban. Otra vez en ese sitio y después terminaban. ¿Vale? Ese era el misterio de esto. Y cuando se calaban, no sé si vosotros sabéis lo que estaban, los olivos, para quitarle el ramón de estrojo, esto se utilizaba para ir cortando. Es camujá, para escamujá. Esto es hocino. Hocino. Hay otro, hay otro que tienen aquí, otra forma que se llama hocineta. Y eso servirá para quitarle las baratas a los huecos. Entre todos, buenos días, o creo que serán buenos días. Esto aquí en Pojo Blanco, somos poco, muy poco, en la provincia de Córdoba que lo conocen. Esto. Y estoy seguro de lo que estamos aquí, no lo conoce ninguno. Yo creí que era una cosa, pero me he equivocado. Me he equivocado. Esto es por tanto que se lo hice yo, para meterlo en la pared. Y esto tiene un sistema de que no lo ha visto. Esto lo ha visto así. ¿Ves? Bien, fíjate, en esto, dándole cuartas aquí, esta alza para arriba, esto se cierra para acá, esta alza y esta la mano y obra. Y esto se mete aquí. Esto era para afilar la hoja de la aserradora. Entonces metí aquí la hoja. Ah, los dientes. Los dientes. Y los dientes de la aserradora tienen aquí uno a derecha y otro a izquierda. Poquito, porque se te va mucho. Y tiene todos estos niños para graduarlos. Entonces quiere decir que esto subía la hoja para arriba. Arriba había una rueda de madera. Y daba la vuelta, y daba la vuelta por aquí. Y le daba la treba, porque si no le daba la treba, se quedaba guajado. Se quedaba pegada la hoja entre lo que cortaba la madera. Porque nosotros vamos cortados casi chaparros, como un poco más chicos que nadie. Y eso, coño, bachachispa. Buenos días. Ante todo, yo creo que esto lo vaya poco más o menos a entender casi todo, porque en realidad somos de un pueblo agrícola y ganadero, sobre todo agrícola, más que ganadero. Y yo lo que os quiero hablar un poco de la siega a mano, antiguamente. Y he traído un poco lo que se utilizaba. Era, aquí estáis viendo, al segado cuando se empezaba, que lo primero que se ponía era el antepecho. El antepecho, que era, porque cuando se segaban las míasas, pues claro, para emparejar la mano, se utilizaba mucho para emparejarla. Esto era la... Sí, esto es el antepecho. Esto es la de hila. La podéis pasar. Se metían así los tres dedos primeros. Avanzaba más. Evitaba los cortes. Había mucha gente que se guardaba también, tenía un de hila. Esto se abrochaba aquí. Que esto lo he hecho ahora porque ya no estaba roto. Que antiguamente lo que es que entraba y llevaba la palma también conservada. Y esto era, pues, el antebrazo que se ponía aquí. Para que la maná, de echárselo muchas veces, pues, las camisas y el brazo. Vamos, se hacían... Bueno, ya... Que es que no he ido... Que somos malos los dos. Esto es la primera de cuando se preparaba. Aquí está ya preparándose la siega. Está ya haciendo el primer corte. Echa otra niña. Vamos a ver. Aquí está haciendo... Echa el lataero. Que se hacía de las mieses más altas. Cuando se hacían los haces, pues, se cargaba... Se cargaba en los carros lo que era el barcino. Y se llevaba con la chunta o... En fin, esta fotografía que tengo es de una junta de guayas. Que eso yo no recuerdo. Más que una vez haber visto un carro de guayas. Yo no sé si alguien de los... Aquí presentes habrá visto de los mayores a lo mejor los guayas. Y se llevaba... A trillar en la era. Se llevaba a trillar en la era. Con los mulos. Y... Se alventaba. No sé si se ve grado en Daín. Que se ve el grano que sale al viento. Gracias, Juan. Un aplauso. Un aplauso. La delegación de Izquierda Unida ha llevado hasta el Parlamento Europeo la problemática que afecta a más de 80.000 personas en el norte de Córdoba con la falta de agua potable durante más de 10 años. La situación fue comunicada durante la visita de una delegación de cargos públicos de Izquierda Unida encabezada por el coordinador provincial Sebastián Pérez. Los responsables y cargos públicos de Izquierda Unida en Guadieto y Pedroche trasladaron al diputado de la izquierda europea Manuel Pineda el grave problema que enfrenta su tierra debido a la contaminación de la colada y al agotamiento de Sierra Boyera, por lo que hace más de 10 meses la población del norte carece de agua potable y de cálida en sus hogares e industrias, poniendo incluso en peligro la salud de la ciudadanía. Desde Izquierda Unida se ha recordado que ya se había advertido sobre la situación del colapso hídrico que se sufriría con el agotamiento del embalse de Sierra Boyera debido a la falta de lluvia y la necesidad de finalizar la obra de conexión entre este embalse y la colada. Ante la crisis, Izquierda Unida propone soluciones urgentes y prácticas para garantizar el suministro de agua potable de calidad, incluyendo la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, depuradoras y sistemas de depuración de agua y el cumplimiento de los planes de actuación para la ganadería intensiva en las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. La Fundación PRODE cumple 40 años. ¿No lo recuerdan con este vídeo? ¿Quién nos iba a decir hace 40 años que la vida cambiaría tanto? Hemos pasado de tener dos canales de televisión a cientos a golpes de clic. De las máquinas de escribir a tener el ordenador, la calculadora, el teléfono y la cámara de fotos en el bolsillo. De las pesetas al euro, de las llamadas desde el teléfono fijo a las videollamadas desde cualquier rincón del mundo. Hace 40 años, lo diferente era excluido. Ahora ponemos en valor lo singular, las mil maneras distintas que hay de amar, de ser, de crecer y de comunicarnos. En estos 40 años hemos corroborado que sin igualdad no hay justicia, que sin empatía no hay destino y sin propósito no hay motor. Que crecer es descubrirte acompañando a otra persona que necesita de tu experiencia para cumplir sus metas y que tú también necesitas de los demás para cumplir las tuyas. Percibir que lo más importante es comunicarte y conectar con quien tienes a tu lado. Ver que hay muchos caminos y que podemos elegir el nuestro. Adquirir conciencia de que tu pasión por mejorar contagia a otros. Saber que el camino merece la pena si es compartido. En 40 años el mundo ha cambiado y nosotros con él, pero no todo es diferente. Hay algo que sigue igual y seguirá formando parte de nuestro ADN. Las personas somos lo primero. Nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestro derecho a tener una vida digna y con sentido. A tener la oportunidad de ser felices y conseguir que nuestra sociedad sea un espacio más inclusivo y respetuoso con todos y todas. En estas cuatro últimas décadas hemos aprendido que no solo es importante formar parte del cambio, sino impulsarlo. A no dejar nunca de formarnos. A invocar nuestra mejor versión. A ser honestos con nosotros mismos y con los demás. A no tirar la toalla cuando creemos en lo que hacemos. A no poner limitaciones a los sueños. Miremos al pasado para aprender de él, sin dejar de proyectar hacia el futuro. El mundo de mañana depende de lo que hagamos hoy. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 7 de marzo de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!